Esta actividad la llamamos Panazo, es una actividad que se está haciendo en el marco de una jornada nacional de lucha del Frente Barrial de la CTA. Es una actividad que consiste en repartir pan a los vecinos de San Salvador de Jujuy de manera gratuita, que es un pan elaborado por nuestros merenderos, comedores y cooperativas de trabajo, con el objetivo de mostrar algo que nos preocupa muchísimo, que es la falta del pan en la mesa de los argentinos y por sobre todas las cosas en la mesa de los jujeños. La larga fila antes de comenzar a repartir el pan demuestra eso, demuestra que nuestro pueblo está necesitando tener el pan en la mesa. Vamos a repartir entre 150 y 200 kilos de pan y vamos a estar repartiendo pan a unas 300 personas más o menos. Van a ser bolsas de más de medio kilo, 700 gramos de miñón y bueno eso es lo que se va a estar repartiendo en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!